¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio Por Paul David Tritt Prefacio Por alguna razón parece que me atrae escribir sobre cosas para las que no soy muy bueno. El matrimonio es un buen ejemplo. Me casé a los 20 años y me sentía demasiado seguro de mí mismo. Estaba convencido de mi carácter y madurez y pensaba que el matrimonio sería fácil para mí. No lo fue. No se tomó mucho tiempo para que el verdadero egoísmo e impaciencia de mi corazón fuesen revelados. Pero yo procuré negar lo que Dios estaba revelando claramente. Luché para autoconvencerme de que yo no era el problema. Me volví bueno en auto-persuadirme y me esforcé en persuadir a Duela, mi esposa, de que yo estaba en lo correcto y ella estaba equivocada. Dios, en su magnificente gracia, nunca cesó de buscarme y Duela estaba comprometida en ser honesta conmigo. Iba camino al desastre y no me daba cuenta. Pero no me malentienda. No es que yo fuese un constante monstruo y realmente quería que mi matrimonio con Duela funcionara. El problema era que había cosas dentro de mí que hacían que el tipo de matrimonio del cual este libro trata fuese absolutamente imposible. Yo analizaba, racionalizaba, criticaba y generalmente señalaba con el dedo. Pero no había escape. Yo era el problema. Había sido cercado de gracia. Lo que no descansaría hasta que fuese liberado de eso, de lo que no podía escapar. Yo mismo. Descendí pateando y gritando, pero Dios me extendió su gracia y Duela fue muy paciente hasta que empecé a enfrentar eso con lo que había luchado tanto para no admitir. Necesitaba desesperadamente un cambio. Recientemente, Duela y yo celebramos otro aniversario. Cuando vemos hacia atrás, nos asombramos de todo lo que ha sucedido, de todo lo que Dios ha hecho. Nos amamos el uno al otro profundamente y estamos muy agradecidos por nuestros años juntos. Han sido ricos y apasionantes. No hemos experimentado muchos días aburridos. Nos encanta estar juntos y amamos celebrar la vida que compartimos. Pero hay algo que amamos aún más. Amamos a Jesús y su gracia transformadora. Amamos su palabra y la asombrosa gracia que contiene. Sabemos que nuestra historia no es una historia de éxito matrimonial. No, nuestra historia es la historia de dos personas que han sido rescatadas por la gracia y sabiduría una y otra vez. Repetidamente, hemos sido perdonados y fortalecidos por la gracia de Dios. Repetidamente, hemos sido atrapados, convencidos, transformados y dirigidos por su palabra. Si ustedes pudieran ver un video de nuestra vida juntos, se darían cuenta que no hemos arribado. Aún estamos siendo rescatados por esa misma sabiduría y gracia. Dios aún está trabajando para revelar y ganar nuestros corazones. Quisiéramos poder decir que la guerra del amor se terminó en nuestro matrimonio. Pero no podemos. Nuestro amor propio aún se mete en el camino de nuestro amor a Dios y del uno al otro. Y cuando lo hace, nuestro matrimonio sufre. Aún hay veces cuando confiamos más en nuestros instintos que en la sabiduría de Dios. Y cuando lo hacemos, nuestro matrimonio sufre los resultados de nuestra necedad. Así que descansamos en la gracia y en la sabiduría de Dios, pero no descansamos en nuestro matrimonio. Mientras seamos dos pecadores viviendo en este mundo caído, habrá trabajo que hacer. Algunas veces eso significa estar dispuestos a servir cuando eso es lo último que queremos hacer. A veces significa estar dispuestos a escuchar cuando nuestro instinto es argumentar. A veces conlleva estar dispuestos a amar aún en los momentos cuando el otro no parece merecerlo. A veces requiere pedir humildemente perdón cuando somos tentados a arguir que estábamos en lo correcto. A veces implica disponerse a pasar momentos de tensión para que la verdad sea puesta sobre la mesa. En ocasiones implica dejar pasar por alto alguna ofensa menor. Pero hay una cosa que sabemos con certeza. Mientras descansamos en la gracia de Dios, somos llamados a darnos gracia el uno al otro. Y mientras celebramos la sabiduría de Dios, tenemos que decidirnos a dejar que esa sabiduría sea nuestra guía momento a momento en nuestra relación y en nuestras respuestas mutuas. Personalmente, no tengo nada brillante que darles. Realmente, este libro es un testimonio de mi propio rescate. Les ofrezco a ustedes y a su matrimonio dos cosas. La transformadora y poderosa gracia de Dios y su sabiduría que reajusta vidas. En estas dos cosas ustedes encontrarán esperanza y cambio verdadero para su matrimonio. Y mientras lo hacen, también aprenderán lo que significa descansar y trabajar al mismo tiempo. Paul David Tripp, Agosto 31, 2009 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.